¡Sanas el Snapchat celebrar el Labor Day Weekend! ¡Así! ¡Pero sin sueño ya llegamos! ¡Saludos a dónde? ¡Chiquitito! ¡Y que llega la familia Peluche! ¡Ya venimos llegando al coleadero de Santa Rosalía! ¿Santa Rosalía de qué? ¡De Cuevas! ¡Chiquitito! ¡Labor Day de Snapchat! ¡Llegaron los novios! ¿Por qué? ¡Llegaron la jabonera! ¡El que no se resbala, chiquitito! ¡Bien! 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 ¡Pero miren que estoy guapo! ¡Dátsela arriba! ¡Dátsela a ver! ¡Felices tardes! 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 ¡Felices tardes!